En la última cena dijo Jesús a sus discípulos, si el mundo los odia, sepan que antes me ha odiado a mí. Si fueran del mundo, el mundo los amaría como cosa suya, pero ustedes no son del mundo, sino que yo al escogerlos los separé del mundo. Por eso el mundo los odia. Ahora, acuérdense de lo que les he dicho, no es el siervo más que su amo. Como a mí me persiguieron, también a ustedes los perseguirán. Como acogieron mis palabras, acogerán las suyas. Y todo eso lo harán con ustedes por mi causa, ya que desconocen aquel que me envió. Palabra del Señor. Bueno amigos, en este día sábado, en el que recordamos siempre a nuestra amada Virgen María, en esta Pascua, en este mes de mayo, quiero que empecemos a analizar un poco la palabra de Dios, lo que nos dice la palabra de Dios para nuestra vida. Y quiero que comencemos por la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles, porque nos narra cómo fue la vocación de Timoteo. De papá griego y por lo tanto no era judío practicante, tanto que hoy lo escoge Pablo para la misión y primero, antes de, digamos, comenzar el viaje misionero, se debe circuncidar como entrada al judaísmo y también dice que para no escandalizar a los judíos que iban a evangelizar. Pero en la carta a Timoteo, hay un texto que me encanta del apóstol San Pablo, donde dice que nadie te desprecie por ser joven. Amigos, personas que me están viendo y escuchando, mucho cuidado, porque hay voces en el mundo, en la sociedad, donde nos escandaliza las actitudes juveniles, cuando los vemos con su alegría, con su creatividad, a veces con su rebeldía, a veces con lo que es un joven, esa lucha por encontrar un lugar en el mundo, en la sociedad, por tener una voz, por emanciparse, por querer luchar por su autonomía, podemos nosotros como cristianos católicos, adultos, de pronto ya un poco con canas, despreciar a los jóvenes. Yo les invito a todos ustedes que miremos a los jóvenes con esperanza. No olvidemos que ellos no son el futuro de la iglesia, ellos son el hoy de la iglesia. Podríamos decir que los jóvenes son el hoy de Dios para la iglesia. Acaba de salir una exhortación apostólica del Papa Francisco, después de un recorrido grandísimo por el camino sinodal, hasta llegar a este documento que fue construido con los mismos jóvenes, y que tuvo tanta relevancia en la Jornada Mundial de la Juventud de Panamá al comienzo de este año. Esa exhortación que se llama Christos Vivit, habla de cómo nuestra vida apostólica, nuestra vida cristiana, tiene que estar dándole el lugar y el espacio que los jóvenes tienen y reclaman dentro de la iglesia. Yo no sé cómo es la práctica de ustedes cuando pueden ir al templo y hay como, digamos, una dicotomía, una dualidad. A veces vemos los templos llenos de personas adultas, para no decir ancianas. Pero también hay una gran esperanza, también hay una gran simiente. O así lo veo yo en mi iglesia, en la que yo pertenezco acá, en la iglesia de Manizales. Tantos grupos juveniles, tantos movimientos juveniles, tantos retiros para jóvenes. Y entonces, si por un lado vemos la cultura de la muerte, que atraviesa el corazón de nuestros jóvenes, que muchas veces se pierden a través de las drogas, de la ludopatía, del sexo promiscuo, también hay que ver tantos jóvenes que Dios está levantando, que Dios está llamando a la santidad, que Dios está conquistando y que los está llevando por un camino de plenitud, de realización, de santidad misma. Eso es lo primero que yo quería hoy comentar de la primera lectura, lo hermoso del llamado de Pablo y del Señor a este joven Timoteo, que fue un gran evangelizador y que no temió ni Pablo ni el Señor escogerlo desde la juventud para la obra del Señor. El Señor sigue llamando vocaciones al sacerdocio, a la vida consagrada, al matrimonio. El Señor sigue llamando. Mucho cuidado con una mentalidad pesimista, fatalista, negativa acerca de los jóvenes. Yo siempre digo en las reuniones con padres de familia y con personas adultas, nos hemos acostumbrado a hablar de los jóvenes y hemos olvidado hablar con los jóvenes, de sus sueños, de sus expectativas, de sus anhelos. Es importante tener contacto con ellos. Lo segundo, tenemos que ir ya al texto del Evangelio. Y el texto del Evangelio utiliza una palabra muy propia de Juan, que también la toma el apóstol Pablo, y es la palabra mundo. Cuando Pablo o Juan hablan del mundo, no se refieren, digamos, al mundo físico, al globo terráqueo, a la humanidad. No, no, no. Mundo, para la palabra de Dios, es mentalidad mundana. Podríamos decirlo en una palabra que se ha acuñado hace ya unas décadas en el ambiente nuestro, y es secularismo. Esa tendencia que hay hoy en volver al paganismo. Podríamos decir que hoy en día, en muchos ambientes, se vive un neopaganismo. Es decir, una actitud de una antropología sin Dios, un humanismo ateo, una mentalidad donde todo se resume en tener poder y placer, en donde las personas terminan teniendo ideales muy pobres, donde no existe el sueño de la trascendencia, donde no se habla de ideales que nos hablen de eternidad, donde no hay proyectos que verdaderamente tengan que requerir la apuesta de toda nuestra vida. Esa mentalidad mundana es la que está criticando hoy el apóstol en el Evangelio. Y diciéndonos Jesús a sus apóstoles, hoy a ti y a mí, ustedes, por el hecho de ser cristianos, ya no le pertenecen al mundo. Cuando uno se enamora de Jesús, cuando uno hace de Jesús el Señor, cuando Jesús es el Señor de mi vida, en la mente y en el corazón todo cambia. La forma de hablar ya no es con las groserías, las vulgaridades que uno antes podría haber usado. La forma de divertirse, la forma de vestir, la forma de pensar políticamente, todo, todo, eso se va destruyendo. Esa mentalidad del mundo, esa mentalidad, digamos, cultural, tan inoculada en la sociedad, empieza a ser transformada por una mentalidad cristiana. Nosotros ya no le pertenecemos al mundo. Nosotros ya somos de Dios. Nosotros somos del Rey de Reyes. Nosotros somos del Señor de señores. El Señor es el fuego que alimenta nuestras vidas. Y por lo tanto, el Señor lo es muy claro, el hecho de ser tú y yo contraculturales, el hecho de nosotros haber apostado todo por Cristo, el hecho de haber dejado el mundo, va a traer persecuciones. Eso va a traer dificultades. Y a esas dificultades, a esas, digamos, críticas, a esas palabras que tú vas a escuchar cuando tú te has concentrado, has concentrado tu vida en un movimiento apostólico, en un grupo de oración, cuando tú eres una persona que frecuenta la Eucaristía, que frecuenta la visita a Jesús sacramentado, muchas personas te van a decir, te van a criticar, ay, tan bueno cuando tú estabas con nosotros en las fiestas y contabas los chistes y eras la alegría de la rumba o de la fiesta y desde que estabas orando te volviste amargado. Esas cosas son el precio que tenemos que pagar por haber seguido al Señor. A veces no nos van a entender, a veces nos van a juzgar, nos van a criticar, nos van a decir que somos achapados, que no hay que exagerar, que nos hemos vuelto lambeladrillos, que vivimos detrás de las enaguas del cura, que no hay que exagerar la nota. Pero Jesús fue muy claro que el hecho de haber nacido de nuevo, de haber sido recreados, de haber sido transformados por Él, hace que ya no seamos del mundo. De lo bonito que tiene el Evangelio, la buena nueva, es que el Evangelio es contracultural. Es decir, y en eso tienen que tener todos mucho cuidado, no somos nosotros los que nos tenemos que adaptar al mundo. Hoy cuando hay tantas voces que la gente le dice, no es que la iglesia tiene que cambiar, es que la iglesia tiene que ponerse a tono al siglo XXI. Entonces muchas personas piden un relajamiento en las costumbres o un relajamiento en la doctrina. Es inmutable, no puede cambiar. Es la palabra de Dios, es la palabra perenne de Dios, es la palabra eterna de Dios que no tiene lugar a contemplaciones, a fisuras, a dilaciones. Y es por eso que hoy nosotros tenemos que pensar que Jesucristo es el mismo ayer, ayer, hoy y siempre. Y por lo tanto, la doctrina cristiana siempre defenderá la vida, siempre defenderá el matrimonio, siempre defenderá los principios que Jesús nos dejó en la palabra, porque no somos del mundo. Pero así como el Señor nos promete que habrá conflicto, así como el Señor nos dice claramente que tendremos persecución, quiero que volvamos otra vez al libro de los hechos de los apóstoles, porque los apóstoles iban a donde el Señor los llevaba y no eran conflictivos. Mucho cuidado, porque muchas personas so pretexto de radicalidad, so pretexto de seguir al Señor con todas las fuerzas, de amarlo, de ser evangelizadores, se vuelven obsesivos a la hora de evangelizar y se vuelven molestos para las personas. Los apóstoles iban y si no los escuchaban se sacudían el polvo de las sandalias y se iban a otro lugar. ¿Cuántas veces tú y yo nos volvemos molestos? ¿Cuántas veces el estilo que usamos para evangelizar es más que persuasivo, obsesivo? Ya hace más de 30 años el Papa Juan Pablo II nos dijo que la nueva evangelización, que es la misma evangelización apostólica, debe ser nueva en sus métodos, en su ardor, en sus expresiones. Es el mismo mensaje revelado, es la misma palabra de Dios revelada, pero nueva en su ardor, en sus métodos y en sus expresiones. Pero yo quiero insistir en eso. Mucho cuidado, mucho cuidado, ser de pronto tú una persona beligerante, ser de pronto una persona creyente pero problemática, mucho cuidado con ser una persona piadosa pero sarcástica y entonces tú con ese sarcasmo, tú con esa pedantería, llegas a evangelizar, las personas se enojan contigo porque tú te volviste una persona molesta y tú terminan diciéndote algo feo y tú terminas haciéndote una víctima y justificando a no es que el Señor me dijo que me iban a perseguir. Mucho cuidado, tenemos que ser amorosos, creativos, delicados a la hora de llevar la palabra de Dios. No dar rienda suelta a contemporizar el evangelio, no podemos aguar el evangelio, no podemos maquillar la palabra de Dios, la palabra de Dios tiene poder si la presentamos como aparece en las escrituras santas, pero nosotros también tenemos la creatividad que nos da el Espíritu Santo, al paráclito, al que estamos esperando ya se acerca en este tiempo de Pascua para llevar la palabra de Dios. Amigos, sigamos celebrando esta Eucaristía pidiéndole al Señor carácter, pidiéndole al Señor radicalidad. Tengamos mucho cuidado que la radicalidad no es fanatismo, la diferencia entre un radical y un fanático es que el radical está en la capacidad de morir por lo que cree, eso se llama martirio, tú y yo por ser creyentes en Cristo estamos dispuestos a ser sacrificados por lo que creemos, pero un fanático es el que está dispuesto a matar por lo que cree, en la iglesia católica, en la iglesia que Cristo fundó jamás hay lugar para los fanáticos, por supuesto que hay mucho lugar para la radicalidad evangélica. Que nuestra madre María nos envuelva en su santo manto, que María que dijo sí al Señor y ese sí fue un total, un sí total, un sí absoluto, nos enseñe a no ser del mundo, a estar en el mundo porque el Señor nos puso en el mundo, no nos pidió huir, no nos pidió que nos encueváramos, que estemos en el mundo, que compartamos con la sociedad, pero en ese lugar donde nos ha puesto demos fruto abundante como lo hizo nuestra madre María. Amén.